La nicaragüense radicada en Estados Unidos, Nora Sándigo, quien es directora de American Fraternity, denunció al gobierno Ortega Murillo por crímenes de lesa humanidad contra menores de edad. Según Sándigo, más de 25 menores han muerto en el marco de las protestas del 18 de abril como consecuencia de la represión del gobierno de Nicaragua. Por ello, la denuncia fue denominada el Herodes de Nicaragua. Denunciamos a Daniel Ortega, denunciamos a Rosario Murillo, denunciamos a los mandos policiales, a todos los paramilitares y a todos los funcionarios públicos de los cuatro poderes por esos crímenes que se han cometido contra nuestros niños y contra nuestro pueblo nicaragüense. La hemos sometido a la señora Michelle Bachelet, directora de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en Ginebra. Y hemos hecho esta denuncia pues indignados, sufriendo las muertes, las desapariciones, la tortura, los encarcelamientos y judicializaciones que se están dando en Nicaragua, pero sobre todo las más de 25 asesinatos que se han dado contra niños menores, incluso lactantes, que no nos han dejado otra alternativa más que hacer esta denuncia en Ginebra. Sándigo lamenta que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, siga sin pronunciarse sobre los crímenes que ocurren en Nicaragua. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el silencio de UNICEF. Debemos seguir denunciando a la ministra de Salud, Sonia Castro, por incompetente, por dar órdenes de no asistir a nuestros heridos. Esto yo creo que es una situación de falta de humanidad. No debe de ocupar una posición que tiene que ver tanto con los momentos más críticos del ser humano. Cuando más se necesita es cuando más se le ha negado los servicios. Por lo tanto estamos indignados con la señora Sonia Castro por esa actitud y denunciamos todos estos hechos porque muchos de nuestros heridos murieron por falta de atención médica. Necesitamos unirnos todos y necesitamos que esa respuesta que van a dar en las Naciones Unidas y también en la Haya, que este caso pueda proceder lo más pronto posible. Sabemos que es un caso que por supuesto va a proceder eventualmente, pero queremos que sea rápido para poder detener a todos estos criminales, para poderlos condenar y no seguir permitiendo que más y más abusos se sigan dando en Nicaragua. La denuncia incluye datos personales de cada uno de los menores junto con el contenido gráfico que evidencia que el 55% de los niños asesinados fue por una herida de bala. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.